¿Cómo están queridos estudiantes? Nos volvemos a encontrar por este medio. Vamos a reforzar el curso de trigonometría para el cuarto año del nivel secundario. Quien les habla es la profesora Kathy Mercado Yaori. En esta oportunidad vamos a desarrollar el taller de ejercicio número uno, pero antes vamos a recordar el tema sistema de medidas angulares. Ya sabemos los tres sistemas convencionales. El sistema sexagesimal o llamado sistema inglés, que lo representamos con la letra S. El sistema centesimal o llamado sistema francés y lo representamos con la letra C. El sistema radial o circular y lo representamos con la letra R. También vamos a ver el equivalente al ángulo de una vuelta en los tres sistemas y tenemos la siguiente relación. S es a 360 como C es a 400 y como R es a 2 pi. Vamos a sacarle la mitad a cada uno y tenemos S es a 180 como C es a 200 y como R es a pi. También podemos deducir las siguientes expresiones. S es a 9 como C es a 10, S es a 180 como R es a pi. C es a 200 como R es a pi. También podemos expresarlo de la siguiente manera. S es igual a 9k, C es igual a 10k y R es igual a pi por k sobre 20. Muy bien, con todos estos conocimientos previos vamos a pasar a desarrollar tu taller de ejercicios número uno. Ejercicio número uno. Si el numeral de dos cifras en grados hexagesimales es igual a pi cuartos radianes, calcular el valor de E. A ver, vamos a analizar tu ejercicio. Tenemos dos sistemas, hexagesimal y radial. Pero me dice que son iguales. Ah, entonces pi cuartos radianes tenemos que convertir. Muy bien, pero nosotros sabemos que pi es equivalente a 180 grados hexagesimales. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor? Reemplazarlo. Muy bien, tenemos el numeral de dos cifras en grados hexagesimales es igual a 180 entre 4. ¿Y cuánto es? 45. Muy bien, y lo vamos a relacionar. X es igual a 4 y Y es igual a 5. Muy bien, teniendo estos dos valores, ahora ya podemos reemplazarlo en el valor de E. Esto va a ser igual a 4 más 5 que es 9 elevado al cuadrado. Muy bien, más 4 menos 5 que es menos 1 elevado a la quinta. Correcto. 9 al cuadrado, 81 más menos 1 la quinta. Menos 1 la quinta, base negativa, exponente impar, tu resultado es negativo. Correcto. 81 menos 1. ¿Y cuánto es la respuesta? 80. Correcto. Ejercicio número 2. Nos pide simplificar la siguiente expresión. A ver, tenemos E es igual a la raíz cuadrada de 7 pi décimos. Menos 26 grados hexagesimales entre 10 grados centesimales menos 5 grados hexagesimales. Tenemos los tres sistemas convencionales, radial, centesimal y sexagesimal. Pero vamos a convertir, ¿quién? 7 pi décimos. ¿Quién más vas a convertir? 10 grados centesimales. ¿A qué sistema lo vamos a pasar? Al sistema sexagesimal. Entonces vamos a empezar a convertir. R es igual a 7 pi décimos, pero nosotros sabemos que, muy bien, pi es equivalente a 180 grados hexagesimales. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazarlo. Ese va a ser igual a 7 por 180 entre 10. Correcto. Le vamos a sacar décima, décima de 180, 18. 18 por 7, 126. grados hexagesimales. Correcto. Ahora vamos a convertir 10 grados centesimales. ¿A qué sistema? Sexagesimal. ¿Qué vas a utilizar? La siguiente deducción. S es a 9 como C es a 10. Vamos a reemplazar el valor de C, que es 10 grados centesimales. Entonces tenemos S es igual a 10 grados centesimales por 9 grados hexagesimales entre 10 grados centesimales. Simplificamos. 10 grados centesimales. S es igual a 9 grados hexagesimales. Teniendo estas dos equivalencias, vamos a proceder a reemplazar el valor. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 7 pidécimos, pero eso es equivalente a 126 grados hexagesimales. Menos 26 grados hexagesimales. Entre 10 grados centesimales, que eso es equivalente a 9 grados hexagesimales. Menos 5 grados hexagesimales. 126 menos 26, 100. 9 menos 5, 4. Entonces tenemos que E es igual a la raíz cuadrada de 100 entre 4. ¿Y cuánto es 100 entre 4? 25. 25. Muy bien. Tenemos entonces E es igual a la raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, la respuesta ¿cuánto es? 5. Correcto. Ejercicio número 3. Nos pide simplificar la siguiente expresión y calcular el valor de E, que es igual a la raíz cuadrada de A más B. Pero A y B observamos que es un numeral de dos cifras en grados hexagesimales. Pero ese es igual a pi entre k más 3 radianes. Pero k es igual a pi entre 18 radianes más 26 grados hexagesimales entre 20 grados centesimales. Entonces, primero ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar, encontrar el valor de k. Muy bien. Tenemos tres sistemas, hexagesimal, centesimal y radial. Entonces vamos a convertir el sistema radial a sistema sexagesimal y el sistema centesimal a sistema sexagesimal. Ambos. r es igual a pi entre 18 radianes y c es igual a 20 grados centesimales. Otra vez nos damos cuenta que tenemos un dato ya conocido. Pi es equivalente a 180 grados sexagesimales. Muy bien. Lo vamos a reemplazar. Vamos a tener que ese es igual a 180 entre 18 y ese es igual a 10 grados sexagesimales. Ahora vamos a convertir 20 grados centesimales. ¿Qué vamos a utilizar? La equivalencia es esa 9 como c es a 10. Se vale 20 grados centesimales. Reemplazando tenemos que 20 grados centesimales por 9 grados sexagesimales entre 10 grados centesimales. Simplifico décima décima grados centesimales y me queda 9 por 2 que es 18 grados sexagesimales. Ya podemos reemplazar estos valores ¿dónde? En k. Esto va a ser igual a 10 grados sexagesimales más 26 grados sexagesimales entre 18 grados sexagesimales. 20 más 10 36 entre 18 por lo tanto k vale 2. Muy bien. Teniendo este valor de k ya puedo reemplazar y poder encontrar ese numeral de dos cifras. A ver, reemplazando el valor de k tenemos el numeral de dos cifras en grados sexagesimales va a ser igual a pi entre 2 más 3 que vendría a ser 5. Entonces vamos a tener el numeral de dos cifras es igual a pi quintos radianes. Pero ya tenemos el dato pi es equivalente a 180 grados sexagesimales. Entonces entre 5 me va a quedar 36 grados sexagesimales. Lo relacionamos. A es igual a 3. B es igual a 6. Y ya podemos reemplazar el valor que nos pide. E es igual a la raíz cuadrada de 3 más 6 que vendría a ser 9. Y ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Muy bien. Ejercicio número 4. Calcular el ángulo en radianes que cumple la siguiente condición. S es igual a x a la x más 1. C es igual a x a la x más 3. Si S y C son lo convencional. Tenemos el sistema sexagesimal y el sistema centesimal. Muy bien. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale S y cuánto vale C. S es igual a 9K. C es igual a 10K. Y R es igual a pi por K sobre 20. Justo te pide radianes. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con estos valores? Reemplazarlo. Correcto. S, 9K es igual a x a la x más 1. C, 10K que es igual a x a la x más 3. A ver, hasta ahí ya hemos reemplazado. Ya sabemos lo que nos pide. ¿Qué podemos hacer? Analiza. Podemos descomponer. ¿Quién puede descomponer el 3? Muy bien. ¿Para qué lo vamos a descomponer? Para poder tener en función a S. Entonces vamos a descomponer ese número. Vamos a tener 10K es igual a x a la x más 1 más 2. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí. Pero mira, x a la x más 1. ¿Quién es? 9K. Muy bien. Lo reemplazamos. 10K es igual a 9K más 2. 9K por transposición de términos pasa a restar. 10K menos 9K es igual a K. ¿Y cuánto vale K? 2. Correcto. Pero ¿qué te pide? Calcular el ángulo en radianes. Entonces tenemos que R es igual a pi por K sobre 20. Vamos a reemplazar el valor de K. ¿Qué vendría a ser? R es igual a pi por 2 entre 20. Mitad de 2, 1. Mitad de 20, 10. Por lo tanto, tu respuesta es pi décimos radianes. Muy bien. Ejercicio 5. Y con esto concluimos. Tenemos una igualdad de dos numerales. Uno está en el sistema sexagesimal y el otro está en el sistema centesimal. Y me pide determinar a grados sexagesimales, expresarlo en radianes. Como me pide a grados sexagesimales, entonces tengo que convertir el sistema centesimal. Muy bien. Al convertir, ¿qué deducción vamos a utilizar? S es a 9 como C es a 10. Vamos a reemplazar los valores. ¿Quién podemos simplificar? Los grados centesimales. Correcto. ¿Quién más puede simplificar? Décima, décima. Entonces, ¿qué nos está quedando? A más 1 por 9. Propiedad distributiva. 9 por A y 9 por 1. Vamos a tener 9A más 9. ¿En qué grados está? Sistema sexagesimal. Ahora, ¿qué podemos hacer? Igualar los dos numerales. Entonces, vamos a tener el numeral en grados sexagesimales es igual a 9A más 9. Pero nos damos cuenta que ese numeral está en base 10. Por lo tanto, podemos aplicar la descomposición. 10 por A, 10A más 2A es igual a 9A más 9. Y 10 más 2, 12. Es igual a 9A más 9. Ahora, 9A va a pasar a restar. Por traposición de términos, voy a tener que 3A es igual a 9. ¿Cuánto vale A? 3. ¿3 qué? Grados sexagesimales. Muy bien. Ahora, como nos está pidiendo determinarlo en radianes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la siguiente equivalencia. S es a 180 como R es a pi. Reemplazamos el valor de S, ¿quién es? 3 grados sexagesimales. Entonces, vamos a tener la siguiente relación. R es a pi como 3 es a 180. Le saco tercia 1, tercia 60, pi va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor pi sobre 60 radianes? Correcto. Muy bien, chicos. Con esto estamos dando por concluido los 5 ejercicios de tu taller número 1. Te voy a dejar unas indicaciones. Tienes que tomarlas en cuenta. Punto número 1. Copia en tu cuaderno el desarrollo de los 5 ejercicios, que posteriormente ya los vamos a revisar. Se te está juntando 4 ejercicios de reforzando lo aprendido. Tienes que desarrollarlo en tu cuaderno. Luego le puedes tomar una captura y me envías a mi cuenta. Tienes plazo hasta el día lunes 13 para poder realizarlo. Recuerden, los estudiantes del cuarto A, B y C me envían a mi cuenta y los estudiantes del secciones DEF a la cuenta del profesor Ricali. No te olvides de colocar tu nombre y sección, por favor. Bueno, queridos estudiantes, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero poder haber aclarado algunas dudas. No te olvides de practicar en casa. Nos vemos. Chao.